Si eres hombre o mujer de 18 a 30 años y quieres tener el makeover de tu vida, esta es tu oportunidad de hacerlo realidad. Cuéntanos tu historia, llama al 2328 6017 o escríbenos a unshowcontuti.com No sé de la noche, no consigo dormir, loca de ansiedad yo ya no sé qué sentir, me ama, es un drama. Guardo mis secretos, tengo miedo a perder, cuando nos besamos me imagino con él y estoy perdida. Ahora hoy, entre los dos. Que no se lo imagina, que el drama se ha decidido, pasión descontrolada, pues siente que sin él hoy vivir no va a irme. ¡Suscríbete! 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 Hoy, entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha decidido Pasión descontrolada Pues siente que sin él hoy vivir no vale nada Él no es quien yo pensaba Es una injusticada Estoy desesperada Desde entre dos hombres me siento desarmada Lo que te quería preguntar era Si después de hacer estos dos O sea, el personaje que haces de último año Tan oscuro, tan complejo Y ahora te toca el de la tempestad Que es ya más tirándole al galancito ¿Verdad? De alguna forma ¿Te costó hacer esa transición? Este, es muy raro Porque siempre que terminas un personaje Tienes que darle unos meses para Para que tú te limpies Y para que te saques eso de tu cabeza Porque a veces si conectas con un proyecto a otro Te puedes llevar un poco de lo que ha sido El personaje que hiciste Entonces no está bien Creo que tienes que también dejar ir un poco Y también dejar descansar un poco la imagen O sea, cuando estás en un proyecto En una compañía y estás en un proyecto a otro Pues el público también dice Bueno, ya te acabo de ver en una, en otra esto Y qué bueno que cuando te vean en otra cosa Sea completamente diferente Claro Entonces ahorita en la tempestad me gusta Porque es bueno, es muy bueno O sea, vengo de último año Que era muy malo Y ahorita está haciendo un papel muy, muy bueno El chavo se llama Valentín Y Valentín es un terapeuta que entra a la historia A tratar a Magdalena Magdalena es un personaje que lo interpreta Jimena Navarrete Entonces Magdalena es una alcohólica Y entra a este centro de rehabilitación De alcohólicos anónimos Y se empieza a enamorar del terapeuta El terapeuta la empieza a tratar Y la empieza a... Pero muy profesional él como terapeuta Tenemos que hacer la aclaración Sí, sí, incluso ya se empieza a enamorar de él Y él le dice Mira, ¿sabes qué? Contigo no puedo tener nada Porque no es nada ético Pero déjame besarte Con permiso Con permiso, que eso sí tiene que pasar El que él lo dice El que él lo dice Entonces sí se va creando, se va creando algo Algo que no les puedo contar Porque ya estamos todavía grabando Pero sí se va creando una relación entre ambos Muy bonita Es algo muy puro, es algo muy real Y creo que es una historia muy diferente A lo que hay ahorita en la novela Ya que Marina, que es la otra hermana de ella Tiene relación con William Levy Que es el Capitán Favre Y con Iván Sánchez El actor Iván Sánchez Entonces es algo muy diferente A lo que ellos están haciendo Claro, claro Me gusta mucho eso ¿Y cómo es aprender de ellos? Estar cerquita de ellos Y bueno, ellos también tienen toda una trayectoria Entre novelas Imagínate, imagínate, imagínate Muy bien Hasta ahorita no No he grabado con ellos Solamente Como mi relación en la novela Es con Jimena Con Magdalena Sí Entonces he grabado muchos con ella Y con su mamá Daniela Romo Entonces ¡Wow! Estamos ahí haciendo muy buena química Entre ambos ¡Qué genial! Sí Y además con la ex Miss Universal ¡Dios mío, qué guapa! Exacto, exacto Muy guapa Está muy bien Pues me da muchísimo gusto Bueno Y ya para ir concluyendo ¿Hacia dónde vas ahora? Además de las películas Que ya te estás preparando Que me parece muy lindo esto Que llevas esos pasos Que vas dando Van con preparación al lado Y eso me encanta Más allá de las películas Vas a seguir en novelas Te gustaría cantar No sé, se me está ocurriendo Pues mira, yo no canto No Perdón, Tuki Perdón, me decía no Yo no canto Sí cantamos Tuvimos un show en vivo Bueno, el show de Grachi Que era un teatro musical Pero era algo muy musical Era algo muy teatral Entonces, no Más allá de eso Como cantante solista No Tony, ¿encontraste la cafetería? Eh, no Grachi Eh, ¿cómo te digo? Eh, lo que pasa es que yo Estuve Bueno Estoy enamorado de ti, Grachi Tony No Sí Yo de verdad Te quiero mucho Pero Como mi mejor amigo Porque Yo amo A Daniel No requería Una voz Una voz Pero Pero no Este Definitivamente seguir con lo que estoy haciendo Llevo muy poco Mira, ha sido cinco años En esta carrera Y han sido cinco años Pues llenos de De mucho trabajo Claro Y Y quiero seguir más adelante Obviamente Como te dije Estuve preparándome este año Para Algunas clases Para hacer cine Dios quiera Pronto Y Y seguir con las novelas Claro que sí Yo creo que como actor A veces dicen Ay, pero es que si eres actor de novela No puedes hacer cine O si eres de cine No te vas a novela Pero me parece que como actor Debes hacer todo Tienes que probar todo Y Tienes que tener la La agilidad De poder interpretar Tanto novela dramática Como Como irte al cine Y tocar temas más orgánicos Claro ¿Y el teatro? Teatro me encanta ¿Sí? Encanta Ojalá Ojalá pueda hacer algo pronto Lo que pasa con el teatro Es que Teatro es de fin de semana ¿No? Sí Entonces Estás grabando novela Y novela Es de lunes a sábado Grabar Claro Y Y lo hacen Claro que sí Muchos actores Se toman el tiempo De hacer sus obras de teatro Porque además los ensayos Y todo eso Viernes, sábado Y ensayos que son Dos, tres meses Imagínate Entonces Es difícil Pero hay que hacer de todo Ya vendrás Además tenés toda la energía Todos los años por delante Sí De verdad Y bueno El talento que también lo tienes Que me da muchísimo gusto Nosotros para concluir Queríamos Darte un No, no Es un regalito realmente Pero ya que dijiste Que te gustaba mucho esto De la aviación Y los aviones Todo esto Pues es un Es un reto regalo Porque de alguna manera Es el regalito Que nos vamos a quedar Tú y yo Lo vamos a hacer En este momento Que es Vamos a hacer unos avioncitos De papel A ver cuál Vuela más lejos Vale, vale, vale Yo soy malísima Para los avioncitos De papel A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo De cuando estaba pequeño Tengo que decirlo yo también A ver A ver si nuestros modelos Son diferentes Estuve probando En el hotel Ah pero intentaste Probé pero no Son malísimos De verdad Malísimos Para poder hacer A ver A ver Bueno pero no mires el mío No Visto el mío No me copies Pero ves Tuviste tiempo Para ensayar Probé porque si no De verdad Lo hubiera podido Pero es niño Es niño Los niños si saben Hacer avioncitos de papel Si me queda bien Es porque me acuerdo De cuando estaba pequeño Tengo Tengo un Bueno mi cuñado Es experto Realmente sabe Creo que hasta leyes De aeronáutica De los avioncitos de papel Porque de verdad Es impresionante Los vuelos Los vuelos Los aviones Que hace Vamos a ver A ver A ver Yo de verdad Me lo estoy inventando Yo estoy simplemente Siguiendo mi intuición Yo si me estoy acordando Muy bien De como hacerlo Si Lo hacías mucho En el colegio O no Si Si Y el colegio Eres de los molestones De los tranquilos Pues era bastante tranquilo Pero también era muy travieso Entonces No sean así Empóquense Completamente Vamos a ver Creo que no va a ser así Yo le voy a hacer Una voltecita extra Aquí El mío creo que Está tomando un diseño Muy aerodinámico Muy bien A ver A ver Es que tengo entendido Que tiene que pesar Como un poquito más De la punta ¿Cierto o no? El mío ya está ¿Ya? Ya está Como pueden ver Muy bien Muy bien Perfecto A ver Este Yo creo que Yo creo que Que no sé A ver No sé por dónde va esto No yo tampoco Yo solo empecé a hablar Por todos lados Y ya me quedé Una de las más grandes Ah pero ahí está Ahí está Además tiene un diseño Como Se parece al Concord El Concord Sí Sí Se parece al Concord Mira Aquí está Tanán Mira mi biencita Aquí está el mío Bueno ¿Y cómo lo probamos? ¿Hacia allá? Sí, hacia la cámara Ok, hacia la cámara Ok, ahí va Uno Primero el mío No el tuyo No el tuyo No, dale tuyo No, dale tuyo No, bueno Entonces vas a ver Cómo tirarlo Una, dos Y tres Ah, yo me esperé Ah, me voló bien Me voló bien Muy bien Muchísimas gracias Gracias Oye, muchas gracias Por la invitación No, no, a ti De verdad Muchas gracias Espero y no se pierdan La tempestad Estaremos muy, muy pendientes De verdad Y ya sabes que cuando llegues A Guatemala Ahí en Guatevisión Un show con Tuti Te estaremos esperando Para poder saber Cómo van tus pasos Deseante siempre lo mejor Pues gracias A toda la gente de Guatemala Les mando un beso No conozco ese bello país Así que ojalá Y pronto Pueda estar por allí Ahí te estaremos esperando Siempre con los brazos abiertos Gracias Gracias Bueno y así llegamos Al final de nuestro programa Ojalá lo haya disfrutado Una edición especial Un show con Tuti Desde Miami Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!